La Asociación Hermanos Ayer Telecéntro per la Visión de Cienfuegos a través de su programa Animeteca durante esta jornada de verano convocan a la primera edición de este certamen a todos los niños de la provincia que aman el manga y el anime japonés. Los dibujos deberán ser apropiaciones originales, no calcados, y por detrás los participantes deberán especificar los siguientes datos. Nombre completo, edad, grado, centro de estudio, así como la dirección particular y un número de teléfono para facilitar tu localización en caso de resultar premiado. Podrás entregar tu dibujo, lo mismo en el telecentro como en la sede de la Asociación Hermanos Ayer de nuestra provincia, desde la fecha en que lanzamos esta convocatoria hasta el lunes 16 de agosto, cerrando el plazo de admisión ese día a las 5 de la tarde. Los premios para cada categoría convocada consisten Un juego de libros reina de mar editores Pósters de series animes y cartas coleccionables de Iguillo y Pokémon, cortesía de varios clubs existentes en nuestro territorio. En caso de que tengas alguna duda, puedes escribirnos al correo electrónico animeteca-cienfuegos-arroba-gmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!